Así es, el 26 de agosto está la sexta maratón de la Fundación CONIN y bueno, los invitamos a todos aquellos que son maratonistas ya que tenemos distintas categorías, la de 12 kilómetros y la de 5 kilómetros tienen un valor de inscripción de 300 pesos, el mismo que teníamos el año pasado para nosotros eso, ¿qué representa 300 pesos? 2 kilos de leche así que bueno, seguimos insistiendo en estas cuestiones y tenemos una categoría que es la 2K ¿qué es 2K? Es una marcha aeróbica, son 2 kilómetros y la verdad que ahí invitamos a las familias a participar porque es el momento en que todos podemos caminar 2 kilómetros y brindar algo de nosotros y difundir también esto que es CONIN no solo recaudar el aporte, ¿no es cierto?, que significa la inscripción que es de 150 pesos para este caso, sino que lo lindo de esto, lo pintoresco es el encuentro de las familias que ves que participan de esos 2 kilómetros los jóvenes que puedan hacerlo también, obviamente, hay grupos que van ya están comprometidos, van a hacer el after en ese lugar así que bueno, te invitamos a participar de nuestra maratón lo mismo que al resto del equipo de Ciudad TV y bueno, quiero comentarles que por ejemplo los chicos de Girasoles van a estar presentes, sirviendo el desayuno van a tener su stand porque lo bueno de esto es ir integrándonos entre todos aquellos que llevamos adelante una tarea que va más allá de tener que cobrar un sueldo para hacerlo somos personas que nos interesa y nos involucramos en las cuestiones que por ahí algunos solo lo ven de lejos entonces lo bueno de esto es que la Fundación Girasoles se suma las familias se suman, estamos teniendo muy buena cantidad de inscriptos ya y para inscribirnos, ¿cómo tenemos que hacer? hay una página habilitada www.maratonconin.com.ar ahí pueden inscribirse cualquier duda que surja les invitamos a que ingresen al Facebook nuestro Amigos Conin Chaco y nos dejen un mensaje privado que en el transcurso del día le vamos contestando y aquí tenemos que ir a la página de 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 la página